Música Jamás pensé que te iba a perdonar Pero ya ves, mi corazón cedió Una y mil veces me puedes manejar Mas siempre te amaré No existe fuerza capaz de destruir El gran amor que siento yo por ti Es un tormento amarte bien lo sé Mas siempre te amaré Y ya no sé lo que pensar Quizá te marches otra vez Solo comprendo que al final Y ahora en silencio te amaré Y ya no sé lo que pensar Quizá te marches otra vez Solo comprendo que al final Y ahora en silencio te amaré Te amaré No existe fuerza capaz de destruir El gran amor que siento yo por ti Es un tormento amarte bien lo sé Mas siempre te amaré Y ya no sé lo que pensar Y ya no sé lo que pensar Quizá te marches otra vez Solo comprendo que al final Y ahora en silencio te amaré Te amaré Y ahora en silencio te amaré Y ahora en silencio te amaré Fira que amaré